Adilia Salinas, miembro de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, afirma que para que haya una buena atención en las comisarías, tiene que haber una capacitación del personal encargado. En las comisarías es para darle el acompañamiento a las víctimas, pero vemos que en las realidades uno no tiene la capacidad para esta persona que tiene que ser una persona que esté convencida, una persona que debe estar capacitada y sensibilizada en estos temas de violencia. Así es de que vos no podés poner a alguien en la comisaría de responsable cuando vienen a redictimizar a la víctima, cuando vienen a decirle a una niña de que ella al final es culpable porque fue violada o por un embarazo en adolescente. Estos son procesos lentos, pero debes de continuar, invertir en el desarrollo humano en Nicaragua. Salinas agrega que en la mayoría de los casos se da que una mujer violenta a otra mujer al momento de brindar dicha atención y sugiere que se debe de asignar más presupuesto. No podés ir a suplir la parte de salud si vos tenés problemas emocionales, si vos tenés problemas emocionales no vas a poder dar buenos resultados, ¿verdad? Ni en la economía, no podés invertir vos en un presupuesto grande económico si no le invertís también en el desarrollo humano. Debería de invertirse en el tema de prevención al delito, el acceso a la justicia y el acompañamiento a las víctimas. Entonces, esta mujer, esta persona que debería, por supuesto, porque en la mayoría de los casos son mujeres, las víctimas, ¿verdad? Los femicidios se dan a una mujer, entonces debería de estar ella capacitada, debería de invertirse en el desarrollo humano, en capacitar a esa persona, a esa funcionaria, para que haya una buena atención. Y no una persona, solo por llenar el espacio y que al final pues sale otra mujer, así decimos popularmente, se pone un bigote, ¿verdad? Como hombre, para poder atender a una víctima. Una mujer puede violentar también a otra mujer, porque son los patrones culturales que tenemos que ir poco a poco nosotros erradicando en el país para que vivamos en paz, en tranquilidad y que una mente esté sana, la mente. Noticias 12, Darlen Tellez.